El Super Bowl, también llamado como Supertazón en Hispanoamérica, es el nombre que se le da al partido final del campeonato de la National Football League o NFL, principal campeonato profesional de fútbol americano en los Estados Unidos, en el que se enfrentan los campeones de la conferencia nacional y de la conferencia americana. El partido se disputa el primer domingo del mes de febrero y se debe su nombre a Lamar Hunt, antiguo propietario de Kansas City Chiefs. ¿Quién lo llamó así para diferenciarlo del resto de los bowls que se disputaban? La idea le vino a la cabeza porque su hijo jugaba con una pelota rebotadora que se llamaba Super Bowl. Los equipos que más veces han ganado son Pittsburgh Steelers y New England Patriots, con seis ocasiones. Y solo hay cuatro de las 32 franquicias de la NFL que nunca han llegado a la final. El actual campeón son los New England Patriots, que jugaron en la edición 53 el 3 de febrero de 2019 por un marcador de 13 a 3 entre Los Ángeles Rams. Al margen del ámbito deportivo, el Super Bowl es una de las retransmisiones por televisión más vistas en los Estados Unidos cada año. Muchos músicos han actuado durante las ceremonias, antes del partido y en el descanso. La franja publicitaria es la más cara en todo el año. Y el del partido, conocido como Super Sunday o Super Domingo, está considerado como una fiesta nacional. Los estadounidenses consumen más comida y bebida durante el encuentro que en cualquier otra fecha, exceptuando el Día de Acción de Gracias. Cada Super Bowl ha contado con un espectáculo musical celebrado en el descanso del partido, el show de medio tiempo, desde su primera edición. Aunque en el principio estaba protagonizado por las bandas musicales de las universidades estadounidenses, la popularidad del evento hizo que los cantantes y grupos más populares del momento ganaran protagonismo. A diferencia de otros intermedios con menor duración, la NFL autoriza que el descanso del Super Bowl dure 30 minutos para que puedan realizarse las actuaciones y su presupuesto es muy superior al de cualquier actuación realizada en otras circunstancias. A lo largo de la historia, ha habido actuaciones que han trascendido más allá del partido. Tras varios años, con pérdida de espectadores a otros canales durante el descanso, la NFL contrató para el Super Bowl 27, celebrada en 1993 a Michael Jackson, quien cantó junto con 3.500 niños su sencillo Heal the World. El éxito de audiencia hizo que la liga contratase a artistas famosos y mejorara la calidad del show. En 2002, la actuación del irlandés U2 también obtuvo percusiones en los medios, ya que Bono homenajeó a bien las víctimas del atentado del 11 de septiembre durante la canción Where the Streets Have No Name. El espectáculo de descanso del Super Bowl 38, celebrado en 2004, fue el más polémico, después de que el cantante Justin Timberlake, mientras interpretaba su tema Rock Your Body, al terminar la canción, le quitó a Janet Jackson una pieza de su vestido al final de la actuación, descubriendo uno de sus senos con una estrella que recubría todo el pezón. La imagen solo pudo verse durante algunos segundos en la emisión en directo, pero fue difundida con rapidez a través de internet y varias asociaciones de espectadores protestaron por el show. El incidente, que pasó a conocerse como Nipple Gate, le costó a CBS y a todas las emisoras afiliadas una multa de 550 mil dólares por parte de la Comisión Federal de las Comunicaciones, aunque dicho organismo levantó la sanción en 2008. Después de ese incidente, la emisión de espectáculos en directo de los Estados Unidos se hace con 5 segundos de retardo, aunque en 2012 también volvió a ocurrir un incidente durante la presentación de la cantante Madonna cuando la rapera Mia levantó su dedo de en medio, por lo que el portavoz de la NBC, Christopher McCosley, se tuvo que disculpar por el gesto inapropiado. Gracias por ver el video.